Y mira, tianes, si mami lo meto en Facebook, voy a cantar una canción. Felicia, Felicia, así no se me mata. Ay, ay, un chipego, ay, ay, un chipego. Felicia, Felicia, así no se me mata. Ay, ay, un chipego, ay, ay, un chipego. Felicia, Felicia, así no se me mata. Ay, ay, un chipego, ay, ay, un chipego. Felicia, Felicia, así no se me mata. Ay, ay, un chipego, ay, ay, un chipego. Felicia, Felicia, así no se me mata ¡Ay, ay, un cipero!